¿Qué onda camaradas? Bienvenidos a su canal favorito Avalon, Cataclamps, yo soy Avalon Y estamos aquí nuevamente en Paladins, otra vez en clasificatorias En esta ocasión vengo otra vez, otra vez, como debe de ser, siendo Heller Pero la diferencia es que vengo con Jhin Ya tengo aquí sus ricas y deliciosas cartitas listas para jugar Y nos vamos a ir rápidamente con Kronos para reducir ese enfriamiento de nuestras habilidades ¡Uh! Ahí están, vamos a destrozarlas completamente Así que, bueno, vamos, vamos a continuar con las clasificatorias Nos vamos totalmente con Heller, ya saben que mi especialización y mi rol favorito es Heller Support Vamos a ayudar a estos chamacones a no morirse en medio de las batallas Ya saben que dependen demasiado de nosotros, eso es lo que me gusta Curarles las nalguitas como debe de ser, ¡órale! ¡órale enano! ¡Enano! ¡Nos preparamos para salir! ¡Dos, uno! ¡Vámonos! Vamos a proteger a Baric completamente Voy a dejar la ilusión ahí, ahí la voy a tirar ¡Ay! Un... un señor... Torvald Ya se me había olvidado su nombre ¡Uh! Lo dejé vendido Hay que matar a... a ese güey de ahí ¡Ah! ¡Shit! ¡Oh, fuck! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La... no! ¡No! 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 ¡Fue error mío! ¡Error mío! Ya había salido No era necesario haber hecho eso ¿Qué pasó, señoritas? ¡Ah! ¡Tranques! ¡Ah! ¡Fuck! Casi, casi me pegan otra vez ¡Ah! ¡Víctor, quítate! Vamos a usarlas para destronarlas ¡Carajo! ¡Con ese... ¡Fucking Grock! ¡Ja! Y es mi campeón favorito, ¿no? ¡Ahí un poco de daño! ¡Ah! ¡Te mando la ilusión a ti! Ahí los escudos están muy poderosotes, ¿eh? ¡Ah! Están protegiendo muy bien a su Heller ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere ese de allá atrás! ¡Las dos! ¡Muérete! ¡Uh! 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 ¡Te saludo! ¡Te saludo, mi Grock! ¡Ah! ¡Vamos a... ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Listo! ¡Que sigue! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Adiós! ¡No! ¡Puede ser! ¡No me dejó teletransportarme! ¡Ah! ¡Maldita sea! Estaba seguro, seguro de que iba a sobrevivir a esa embestida Vamos, vamos corriendo a ultra mega velocidad para que no se mueran nuestros compañeros ¡Ea! ¡Cuidado! Que aquí sale un Androxus por la parte de atrás de nosotros ¡De nada! Pues estamos protegiendo muy bien, ¿eh? Ya perdimos a nuestros dos flancos ¡Ja! ¡Me salió el tanque por atrás! Vamos a darle un poquito más de fuerza Aquí se muere ¿Quién se murió? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Se murió este bastardo! ¡Ahí atrás! ¡Atrás! ¡Perfecto! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Se murió! ¡Cuidado con Rukus! Yo creo que va a salir por la parte de atrás ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¡Bien! ¡Defensa exitosa! ¡Excelente! ¡Vientos! ¡Vientos huracaneados! Pero no alcancé el Kronos 2 Me voy a quedar por el momento así Con el Kronos 1 Necesito reducir ese 20% El enfriamiento de mis habilidades Es mucho, ¿eh? Aunque no crean Se siente bastante Cuando estás peleando En las batallas ¡Segunda ronda! ¡Vámonos para allá! Corriendo a toda velocidad ¡Vamos señoritas! ¡Por favor! ¡Varic! ¡No te mueras! ¡Varic! ¡Por favor! ¡Lo único que te pido! Vamos a romper esa ilusión Ya que le estaban haciendo mucho daño ¡Uh! ¡Se fue! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Fuck! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Otra vez! Se supone Que yo dejo Una ilusión En la parte de atrás Ah, bueno Ya, ya vi por qué Ya vi por qué Activé que se destruyera Y me mandó al carajos Hoy no me digas Que se va a buggear El sonido de Rukus Ya se me buggeó Hace rato El sonido de De Grogos Y cuando estaba En su ulti Y no Fue muy agradable La verdad Vamos a tronar una Ah, muérete Por favor Bien Saca Tu No sé qué Y un Fucking Power Oh, fuck you Hoy no Hoy no, joven ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, dejamos El punto de captura Les dio miedo El señor Grogos Vamos Cúrame Cúrame Oh, shit Fuck De repente Se pierde Del Grogos Y desde Quién sabe Dónde Ah, perfecto Perfecto Capturamos el carro Muy bien Vamos allá Corriendo De toda velocidad Yo digo que si lo empujamos Mira, me hubiera podido comprar otra carta Pero no me la compré ¿Qué, güey? Vamos a empujar, señoritas Vamos a empujar Estoy empujando Oh, shit No, 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 no Y ahora ¿Qué hago? ¿Lloro? Fuck Ah, ese maldito Déjenlo, déjenlo, déjenlo Vayan al carro Vayan al carro Vamos Vamos Las dos Te mueres ¡Ah! ¡Ja, ja! Cayó un Grogos del cielo Por amor Oh, shit No Hoy no, joven Mañana tal vez Pero hoy no Ah, güey Como que aventó Veinte rayos Mi Mi ilusión Vayan tras de él Ah Fuck Ah, shit Vamos Sigan, sigan Sigan empujando Sigan empujando Sigan empujando Oh, qué buen daño Ah, ¿a dónde fue? Ok, me voy a pegar Ah, shit ¿Dónde están mis tanques? Vamos Vamos, vamos Sigan empujando Ah, no le provoque daño What the fuck ¿Qué mierda? Pero Vamos, vamos Nueva ronda No, 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 no te me vas a ir No te me vas a ir Fuck you Fuck you Fuck you, fuck you, grok Cuidado de este lado Cuidado de este lado, señores Ah, shit, shit Ah Ya voy, Barik Ya voy, ya voy Aguanta, aguanta Aguanta mi enanito Oh, sí, enanito Aguanten, señores No se queden todos pegaditos hacia una parte Cuidado con el Big Gun Fucking you, Big Gun Ah, ah, wey, ¿dónde apareció? Bien, bien Capturen Pónganse adentro Hola, cariño Adiós Buena Buena Maldito grogos de porquería y tu asquerosa ulti Hola, cariño Adiós Te mueres Vamos, Barik Aguanta, aguanta Destruye Destruye esto, Barik Esto Esto, bien Ya se murió Ya se murió Grok, ¿viste? ¿Viste qué bonito? Fácil, sencillo y barato, señores Vamos Let's go, let's go, let's go Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios, ¿qué es eso? Me están haciendo mucho daño Aguanten, aguanten Ahí voy Ahí voy Ahí va su Heller No, por favor No Llegué a alcanzar a matar a alguien ¡Oh, no! Adiós Muchacho Ah, fuck Le hicieron un buen de daño ¡Ah, ah! ¡Viste a la carajo! Yo también si me ataque básico Hiciera daño en 30 kilómetros de la redonda Creo que mataría mucho Si podemos, señores Sigan empujando Sigan empujando Maten al Heller O maten a Aquí Yo me quedo paradito Eso Eso, tanque Vente Vente de este lado Adiós Fuck 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 Aquí se acaba lo que se vende, señores A por todo Nos vamos a aventar hasta los calzones ¡Oh, cuánto daño! ¡Ah, no! No, ya tienen toda la vida Se acabó ¡Oh, parece que no! ¡Parece que no! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Aguanta, Baric! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Ahí va mi curación No sobrevivió ¡Qué asco! ¡Adiós! ¿Por qué me ¿Por qué me trajo hasta acá? ¡What the fuck! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fortaleza De equipo tenemos! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Cayó el Heller! ¡Cayó el Heller! ¡Ya valió madre! ¡Ya! ¡Otra vez! Segunda 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 partidón Chad Segunda partida Señores y señores En esta ocasión Vamos con Ruckus No me dejaron Sergelar No, la verdad es que El Grog Es el Archer de X Agarró a Grog Desde el inicio Fue first pick Y bueno Vamos a venir con Ruckus Este enano Enano delicioso No, este enano Fucking enano verde Vamos a jugar con Rumble Pero en Paladins ¿Vale? Ahí está Bien guapos Que estamos Vamos allá Señores Ruckus Es la onda Vamos Fuck Me están bajando Mucha vida Fuck Necesito curarme Gracias Otra vez Tres segundos Ah Me quedé Demasiado tiempo Esperando Wow Y parece que Sky Se llevó un triple Con todos nosotros Heridos Ah no Se llevó un doble Bueno Vamos 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 a recapturar Esa zona Wow Pero que daño Vamos Vamos Ah Fucking Torres Madre santa Creo que me metí En el lugar Menos indicado Oh Maldita Sabía Sabía que me iba a llegar Ah es que también está El fucking Back Va bien 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 Vamos Vamos Oh Ahí apareció Un pip What Se fue Ah Casi se muere ¿A dónde Guapo? Creo que ahí viene Alguien O sea que se Ah Maldito Cobarde Ah No se activa Mi ulti No Fuck Que maldita Suerte Justo en ese Momento Vamos Vamos Si aguanto Si aguanto Ya me mantuve En la línea Mucho tiempo Muera Muera Soy un pollito Ah No Bastardo A mí no me vengas Con tus ondas Ahí Medio Gaze Vamos a Curarnos Ah Fuck ¿Desde dónde Me están Disparando Recargo Bien Si que defendemos Si que defendemos What the fuck Y eso ¿Cómo? Muere Escudo Homosexual Muere 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 Bien Buena defensa Señores Vamos a rejuvenecer Para curarnos Aún más rápido Ahorita que no tenemos En la ancora Para aumentar Nuestra defensa No importa Mientras más curación Mira 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 Qué bonito Tiene su Tenedor Pica colas De San Valentín ¿Y tú? Como todos Con el mismo skin Qué asco Ah no es cierto Te ves guapo Eh Creo Ese es mi Victor Qué guapo Te ves Victor Vámonos Listo Go Let's go Let's go Compañeros All fucking me Diría este Weckrock Ah Me dejó sin poder Disparar Ahí está No sé por qué Vuela Ah Ya sé por qué Por la habilidad Del Del Bunking Bien Recargo Ahí Necesito Una curación Por favor Grogos Me cambio de lugar Te vas Para allá Vientos Recargo Oh Una sky Ah Fuck Qué daño Qué daño Qué daño Oh ¿Dónde está? Creo que me van a matar No No me están matando Al contrario Fuck Ahora sí me van a matar Ok Ahora sí El primer Acura Vámonos Voy a llegar Y voy a aventar Mi ulti Como maldito Demente Oh Uh Uh Que llueva Fuego Señor Torvald Fuck Ah Señor Torvald Qué pasó Qué pasó Qué pasó Qué pasó Mi reina Ya no te gustó Ah Fuck What the fuck Sentí que me hicieron Ah Ah Ok Ya No tenía nada de medida Y yo seguía queriéndome hacer el poderoso Un segundo Rejuvenecer Señores Capturamos El vehículo El vehículo es nuestro Ahora ya le vamos a empujar Ya llegué Mis amores Qué pasó Qué pasó Mi Torvald Qué pasó Ya me voy Recargando Listo Creo que ya morí No he muerto Todavía no muero Todavía no muero Ahí voy No morí No morí Eso me gusta Eso me gusta No morir Porque cuando uno muere Pues como que ya no se puede hacer mucho Ah Es que me reducen la curación muy feo Ah Fuck Vámonos Ah Quedé aquí en medio de todos Qué asco A ver A ver qué está pasando Nos tienen azorrillados Hasta este lado Voy a atacar a A Torvald Me dejó desarmado Por cierto Muere Fuck Ah Ah Nada más me Nada más me tocó las nalguitas Y me morí Hay que empujar Señores No hemos tocado el carro Vamos Vamos Vientos Let's go Let's go Ah fuck Qué fue eso Ah Me matan Necesito ayuda Necesito ayuda Voy llegando Corazones Ah Qué Llevo a fuego Fuck Fucking Bro Bug Te vas a morir No te moriste Ah Necesito ayuda ¿Dónde está mi healer? Ahí está Perfecto Estoy viendo que me está curando ¿Qué traes tú? Bien Empuje exitoso Tercera ronda Con esta podemos ganar Esta puede ser la victoria del día Ah Pero es demasiado daño al que me como Fuck Vámonos Ahí está Regresamos al juego Muérete What What To Fucking It's working Hida Ya te vi Estoy recibiendo demasiado daño Señores Mi bug estaba por ahí Ah Se fue Viene otra vez este guapo A pelear Fuck No 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 Adiós It's the fucking Wiggle Un segundo Un segundo Oh Que chuevo fuego Ah Me han dejado Callado Según yo Según yo Active mi escudo Según yo Active el fucking Escudo Ah No No puedo Ah No No puedo defender Eso Métete 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 Buena Buena señores Buena 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 Buenísima Bien Vamos a hacerlo Lo hizo rico Mucho A buena lluvia Suscríbanse si no estás suscrito, ahí hay más videos que te pueden hacer disfrutar y gozar de esta hermosa noche a la luz de la luna. Sería tú por mi parte, yo soy Amaro, nos vemos después. Hasta luego, camaradas.